Señor, que nos has dado a vuestros servidores todo el poder sobre las fuerzas del mal y la negación, escucha nuestra oración y da a nuestros personeros la fuerza y el poder en su producción. Señor, libero, mis espíritus, tierra entera nos trae, de oriente a occidente ve a proclamar que la luz se haga. Edi Falcón Hugo, desde hoy serás proclamado como Jesús. Jesús, Mauricio, nos alegra grandemente que hayas escogido esta enseñanza de su mismo maestro para que te ayude en tu evolución. Estamos muy jubilosos de sentir tu presencia aquí y verdaderamente queremos agradecerte nuestro respeto y admiración también por todas tus bondades y por todo lo mucho que tú cooperas con nosotros. Que desde hoy serás proclamado como Jesús y yo espero que muy pronto como ganas. Gracias. 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 Señor, que nos has dado a vuestros servidores todo el poder sobre las fuerzas del mal y la negación, escucha nuestra oración, escucha nuestra oración y da a vuestros personeros la fuerza y el poder en su evolución. Libero, mis espíritus, tierra entera nuestra, de oriente a occidente, ve a proclamar que la luz se haga. Gracias. 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 Víctor Figueroa López. Desde hoy serás reconocido como etnial. Esperamos que muy pronto podamos alumbrarte el camino hacia el próximo grado. Te pedimos por favor que continúes de la forma que lo has hecho, participando. Y también queremos dar bendiciones especiales por tu fuerza, por tu dedicación, por tu empeño, por tu bondad. Estamos muy orgullosos de que estés aquí presente, Víctor. Y queremos respaldarte con todo nuestro cariño y amor en tu sendero inicial. Víctor. Señor, tú que nos has dado a vuestros servidores todo el poder sobre las fuerzas del mal y la negación, escucha nuestra oración y da a vuestros personeros la fuerza y el poder en su evolución. Víctor. 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 Juan José Otero. Desde hoy serás proclamado como etnial. estamos muy jubilosos de que continuas con nosotros ya sabes que te queremos un doctor y que cuando te vemos allá en la ceremonia cósmica de los domingos te ponemos muy contentos de verlo así que te deseamos lo mejor de José y tu camino que te pido Señor que nos has dado a vuestros servidores todo el poder sobre las fuerzas del mal y la negación escucha nuestra oración y da a vuestros personeros la fuerza y el poder en su evolución libero tierra entera nuestra de oriente a occidente ve a proclamar que la luz se haga ramón gonzález es el haber desde hoy serás proclamado como resuñado y queremos dar nuestro respaldo y pedir bendiciones especiales para ti Ramón desde hoy desde hoy estaremos pendientes auxiliarte cuando algo te falle en tu camino espiritual te queremos felicitar por toda tu dedicación con todo tu tu desprendimiento en la ayuda que nos prestas para que esta actividad se se lleve a cabo Ramón esperamos continuar viéndote en 10 si perdida da 飞 p i qu mil en